El Edeonce Nacional y el Inta Concepción del Uruguay presentan Intarradio Entre Ríos Contenidos radiofónicos vinculados a la ruralidad Sus procesos, sujetos y problemáticas Intarradio Entre Ríos Ciencia, tecnología e investigación Intarradio Entre Ríos En el Edeonce, con la conducción de Gustavo Contenti Bienvenidos Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este espacio semanal de Intarradio Entre Ríos Espacio en el cual le informamos, le comentamos todo lo que ha sucedido Y lo que va a suceder en el ámbito del Instituto Nacional de Tecnología Aeropecuaria Una semana bastante movida hemos tenido En particular por esta semana de visita de establecimientos educativos En el cual, tanto de nivel primario como secundario Han llegado al Inta Concepción del Uruguay para ver las actividades que se realizan en este establecimiento Para nosotros, una experiencia muy grata poder mostrar todo lo que se hace en esta experimental Y una experiencia muy enriquecedora para los chicos que nos visitan Antes de ir a la información Quiero agradecerles a la gente de la radio, de Radio Nacional LT11 Por haberse acercado a la experimental este miércoles Y transmitir desde aquí todos los acontecimientos de estas visitas escolares En particular a Fabio Moscatelli A Andrea Pacinelli Que estuvieron en la transmisión y haciendo las notas A Leandro Dupin Y a Rubén Noar Quienes participaron en la parte técnica Y por supuesto a María José de Lorenzi Con la asistencia en la producción Muchísimas gracias Porque para nosotros es muy grato recibirlos Y por otra parte que nos den esta mano para poder dar a conocer Lo que significa esta semana de visita de escuelas en el Inta Ahora sí, vamos a arrancar justamente con las notas que hicieron los muchachos de la radio En particular con la que realizaron con Esteban Minetti En este momento director de la experimental Nos están recibiendo gentilmente desde la estación experimental del Inta Y vamos a hablar con Esteban Minetti Que es el director Y Esteban nos decía hace 10 años Que está viviendo justamente aquí Pero primero le vamos a pedir también que nos ayude a conocerlo Y que se presente De dónde viene Ya que, bueno, 10 años acá Pero cómo es tu historia, cómo llegaste Esteban, cómo te va Y gracias por recibirnos Bueno, muchas gracias Muchas gracias a ustedes La verdad que muy contento de recibirlo El despliegue que han traído acá a la experimental Así que estamos muy contentos Sí, sí, hace 10 años que vivo en la ciudad Y, bueno, hace 8 que estoy en el Inta de Concepción del Uruguay Y, bueno, entré en la coordinación de un proyecto Y, bueno, ahora estamos momentáneamente reemplazando a la directora Que es Claudia Galinja La directora está experimental Y, bueno, en estos tiempos estamos reemplazándola Así que, bueno, muy contentos de recibirlo De recibir a los estudiantes De compartir este día con ustedes Y tratar de contar A veces de manera real Y a veces por la radio Que también es otra forma de contar Qué es lo que hacemos en el Inta Bueno, un desafío, imagino En la previa hablábamos De qué buena iniciativa esto De abrir las puertas a la comunidad A los estudiantes, justamente De diferentes niveles Para que vengan y recorran Y que la comunidad se entere también, ¿no? Qué es el Inta Qué se hace acá Cómo se trabaja Y demás Contanos cómo surgió esta iniciativa Creo que ya es el segundo año, ¿verdad? Sí, sí, es el segundo año Lo hicimos el año pasado Años anteriores lo que hacíamos Recibíamos escuelas Pero lo hacíamos de una manera Un poco más desordenada Es decir, era demanda Había una escuela que quería ver Que sabía que había actividades Que podían ser útiles Para lo que estaban estudiando los chicos Así que, bueno Nos pedían Y nosotros los recibíamos Lo que hicimos desde el año pasado Y volvimos a hacer este año Es concentrarnos en una semana Y nos ordenamos también Para recibirlo Los esperamos Los preparamos Hay cosas que se van preparando Los grupos de investigación Los equipos de trabajo Para poder contar De la manera más didáctica posible Lo que hacemos en el Inta Que es un Muchas veces Es una necesidad muy grande Que nosotros tenemos De contar lo que hacemos La ciencia Por sus características A veces tiene Pocos niveles de observabilidad ¿Qué significa? Que observamos El efecto de la ciencia En el tiempo De manera muy difícil Entonces uno está esperando Los resultados inmediatos Y por ahí los resultados Son a largo plazo Y eso es lo que se hace Se construye en el día a día Pero uno al ver Y venir Y recorrer Y a través de un artefacto De una herramienta De un cuento Poder entender Que es lo que hacemos Y cómo eso en definitiva Nos mejora En el medio rural Y en definitiva A la comunidad en general Esteban Primero voy a demandar Viste que en nuestra época No nos traían No Vamos a demandar A nuestros colegios A nuestras escuelas No nos trajeron Pero qué buena experiencia Digo porque nosotros veíamos Después de pasar De ver el video Cuando comenzaban La jornada Cómo salían los chicos Ya expectantes Después Empiezan a recorrer Los distintos lugares Así que Fantástico Escuchábamos a Esteban Minetti A cargo en este momento De la dirección De la experimental Pero ¿Qué opinan Los visitantes? Somos de Concepción De Uruguay De la escuela Bessi Y a mí lo que me pareció Más importante Fue la parte Del arroz Está bueno el procedimiento Y también Del arroz integral Que no tiene No tiene tanto procedimiento Un paso menos Que el del arroz integral Pero está bueno Yo por ejemplo Miro las calorías No más Pero bastante interesante Bueno Nosotros somos De la escuela Nueva América Y yo creo que Lo más interesante Fue por ahí Las bacterias Las bacterias En las distintas plantas Que interfieren En su desarrollo En El desenvolvimiento De la reproducción En general También estuvimos viendo Por ahí Cómo es el tema La cosecha del arroz Los distintos arroz Que hay Y La distinta elaboración Que conlleva el mismo También la diferencia En su preparación Más que nada De visita por el INTA Con docentes ¿De qué escuela O qué colegio? De la escuela de Herrera Escuela número 21 Alberto Larroque De lo que han visto De todas las postas Que recorrieron ¿Qué es lo que más Le ha llamado la atención? El estanque Fuimos a ver los granos De soja y arroz Y que toma la Saber la cantidad De clorofila Que tiene la hoja ¿Conocían INTA? ¿Habían venido alguna vez? Sí, el año pasado Con un grupo de chicos De cesto Muy lindo lugar Y muy lindo todo Esto es Por la Huella Espacio de noticias Novedades Y temas de actualidad Del INTA Paraná Para toda la región Con entrada libre Y gratuita El sábado 30 de septiembre Se desarrolla En María Grande Una muestra dinámica De maquinaria agrícola En la que se podrán ver En funcionamiento Diversos equipos Utilizados para las tareas rurales Equipos forrajeros De labranza De siembra Pulverizadoras Fertilizadoras Y equipamiento De agricultura De precisión Entre otros María José Marneto De la Agencia De Extensión Rural Del INTA Paraná Nos cuenta más Sobre este evento El INTA Va a estar presente El sábado 30 de septiembre En la muestra dinámica Organizada Por la sociedad rural La misma Se va a llevar a cabo Acá en un predio Sobre la ruta 32 En el stand de INTA Vamos a tener Información desarrollada Desde el experimental De Paraná Sobre diferentes temas Como por ejemplo La soja INTA Paraná 6000 Información sobre La red de cultivares De soja También sobre La diplomatura En agricultura De precisión Que se está desarrollando De manera conjunta Entre el INTA Y la facultad De ciencias agropecuarias Es importante Remarcar también Que la muestra Ya cuenta con Más de 10 empresas Que confirmaron Su participación Y que toda la maquinaria Que esté expuesta En algún momento Va a realizar La dinámica Está previsto Que la muestra Comience Alrededor de las 9 y 30 de la mañana Con la dinámica Vinculada A fertilización Y pulverización En un segundo momento Será la dinámica De agricultura De precisión Para luego Continuar Con labranza Siembra Y equipos De forraje La entrada Es libre Y gratuita Se va a contar Con un servicio De cantina Y bueno Los esperamos A todos Que se den Una vuelta Por María Grande Y que por supuesto Visiten En el stand De INTA Seguimos andando Por la huella El próximo 5 de octubre Se realiza En la Sociedad Rural De María Grande Una jornada Regional Sobre soja Bajo el lema Cómo producir Y ser sustentables Se abordarán Temáticas Como calidad De semillas Elección De cultivares Enfermedades Insectos Y plagas Erosión hídrica Sistematización E intensificación Coinoculación Y bioestimulantes Hablamos Con Juan Manuel Pautazo Jefe De la Agencia De Extensión Rural Del INTA Diamante Quien nos brinda Más detalles Sobre esta jornada El próximo 5 de octubre En la Sociedad Rural De María Grande Estaremos Realizando La jornada Regional El cultivo De soja Denominada Soja Cómo producir Y ser sustentables En la cual Abordaremos Distintas temáticas Referente Al cultivo Y a la sustentabilidad Calidad de semillas Protección De cultivo Elección De variedades Sustentabilidad En el sistema En el cual Incorporamos A la soja Como un cultivo Más En la rotación Esperamos A productores Y técnicos Para que podamos Brindar Junto con la facultad Con el colegio De ingenieros De Entre Ríos Y el INTA Las mejores Prácticas De manejos Y los conocimientos Científicos Necesarios Para poder Realizar el cultivo Con éxito Si querés saber Más de este Y otros temas Buscanos en las redes Como Arroba INTA Paraná Se aproxima Una nueva edición Del ciclo De conferencias Técnicas En la avicultura Será este El módulo 4 Vacunación Y enfermedades Este es el Decimo cuarto Ciclo De conferencias Técnicas Y los temas Serán Actualización Sobre Coriza Infecciosa Y cólera A cargo Del doctor Joseph Uberman Y signos A observar Para evaluar Una vacunación En agua En agua De bebida Vamos con el doctor Uberman Que nos anticipa El tema De su conferencia Bueno Son dos enfermedades Que entre comillas Le dicen Las enfermedades Olvidadas Porque hay muy poca gente Que están trabajando Activamente En estudiar En estudiar Y investigar Estas dos enfermedades Que afectan Más que nada A las aves Tienen particularidades No presentan Y eso es lo que genera O la vacuna Que se produce Inmunidad Ya es una inmunidad Desactualizada Para las cepas Que están Circulando en el campo Y es un desafío Permanente De manejar Estas dos enfermedades El día a día Bien ¿Cómo trabaja Como trabaja INTA Desde este punto De vista En prevención En atacar Estas enfermedades Cuando se presentan Bueno La mayoría De lo que estamos Haciendo El día a día El contacto Con los productores Es tomar muestras De aves Que presentan Los signos clínicos O mortandad En el caso De córera También Hacer aislamiento Hacer caracterización De las cepas Se puede hacer Comparación Entre cepas actuales Y cepas anteriores Para ver si Un brote nuevo Está causado Por la misma cepa Circulando En un brote anterior O es una cepa nueva Tanto para la cepa De avibacterium Que causa la coriza Como la cepa De pastorema Mortocida Que causa el cólera Se puede hacer Este tipo de análisis Y aparte Estamos haciendo Investigación También Al tener un cepario Amplio En el laboratorio Podemos hacer Comparaciones De material genético Buscar Genes de resistencia Hacer algún tipo De Intento De Comparar Cepas Locales Con cepas Internacionales Etcétera Para ver Para ver Si podemos Mejorar De alguna manera La forma De producir Las vacunas O de conseguir Mejor inmunidad Para la salud Perfecto Ustedes en Valcarce Trabajan entonces En laboratorios Sobre Sobre la posibilidad De desarrollar Nuevas vacunas Digamos Teniendo en cuenta Estas cepas Sí Activamente Estamos más Educados Ahora Al tema De corista Un poco Menos En cólera Pero Es un trabajo Que se hace Permanentemente A medida Que van Ingresando Las muestras Y hay más Material Trabajado Obviamente Van Aumentando Bajando Un poco El volumen De trabajo Pero es Un trabajo Permanente Que se está Haciendo En el amor Actualmente ¿Cuál es La situación? ¿Hay brotes De estas enfermedades? ¿En qué medida? ¿En qué sectores? Es muy difícil Dar un número Porque son Brotes Esporádicos Muchas De las Producciones En el país Que están Basadas En Por ejemplo En la vecina Fone 2 En multiedades Las casinas Están Permanentemente Infectadas Y la Aparección Del brote Depende De algún Factor Expresante Que puede ser Ingreso De aves Nuevas O de algún Estrés Calórico O algún Otro Tipo De Estrés Y ahí Aparecen Los brotes Depende Mucho Del manejo Y del Estado Sanitario General Del Ote Lo mismo Pasa Con cólera Si ya Normalmente Se trabajan Todo adentro Todo afuera Las granjas Están Depende Del nivel De bioseguridad Que se aplican Están Permanentemente Infectados Y Manteniendo Buenas Medidas De bioseguridad Y con Estado De salud Se puede Controlar La convivencia Con Estas bacterias Una vez Que hay Un bote Las pérdidas Son enormes En la China Por el 2 Se sale Haciendo Hasta 40% De pérdidas De huevos Pero Yo conozco También Que hay Más De eso Y la recuperación Nunca es completa Así que Después También Tenemos Otros costos Indirectos Como Antibióticos Disinfección Limpieza Etcétera Que Que complica Más El manejo No hay datos Oficiales O Un estudio Reciente Para decir Cuántas granjas Se han infestado En este momento El segundo Conferencista De este Ciclo de conferencias Será El médico Veterinario Martín Domínguez Nimo El tema Lo recordamos Síguenos a observar Para evaluar Una vacunación En agua De bebida En general La utilización Del agua De bebida Es una de las formas Más sencillas Y económicas Para mincar vacunas Pero También Es la que En general Más Inconvenientes O de forma Más Incorrecta Se suelen hacer Entonces La idea De esta Pequeña charla Va a ser Una Introducción Para ver Los puntos Críticos De la vacunación En el agua Y poder Evitarlos A futuro ¿Cuáles serían Las principales Dificultades De este método? Y mirá Vamos a desarrollar Varios puntos Críticos Entre los cuales Suele haber problemas En los almacenamientos De la vacuna En el transporte Después Hasta la granja Hay muchísimos Errores En la preparación De la vacuna Para después En el agua Muchas veces Suele haber Errores También En el mismo agua Que no hay controles Si hay cloro No hay cloro Si se saca No se saca Vamos a estar Viendo el consumo El cálculo De los consumos En el agua Por galpón Que eso también Es importante Para vacunar bien Y después Cómo evaluar Si la vacunación Fue bien realizada O no Esos serían Los puntos Más o menos Que vamos a estar Mirando En la charlita ¿Este método De vacunación Digamos Es efectivo Pero Es necesario Realizar Muchos controles Por lo que estaba Escuchando O directamente Puede considerarse Como Como que no es Suficientemente Efectivo Como para recomendar No, no, no Es efectiva Es muy efectiva Y por eso Se utiliza muchísimo Es la forma más económica De hacerlo Pero hay que hacerlo bien Como cualquier otra vacunación O sea Una vacunación Inyectable O otra vacunación Para spray También son formas Efectivas de hacerlo Si no, no se harían Pero El agua de bebida La más económica La más sencilla Pero también Como es la más sencilla Uno se suele Desordenar En los pasos Y Suele haber errores Que eso es la idea De tratar De tenerlo más En la cabeza Hoy el ave En la actualidad Recibe La verdad Que bastantes Vacunas Y Muchas De las cuales Son Se cuentan en el agua Para varias enfermedades Se cuentan en el agua Somos radio Somos Inta La radio fue Es Y seguirá siendo Un medio de comunicación Fundamental Para nuestra tarea Porque la radio Potencia voces Replica conocimientos Promueve encuentros Y democratiza La palabra Seguimos sumando sonidos Desde y para la ruralidad Somos radio Somos Inta Con este breve repaso Por las actividades Del Inta En la provincia De Entre Ríos Cerramos esta edición 147 En este 2023 Mes de septiembre Últimos días de septiembre Días primaverales Ya esperando El mes De octubre Nos reencontramos Aquí en esta misma frecuencia Dentro de siete días Muchísimas gracias Por acompañarnos La próxima semana Nos volvemos a encontrar En Inta Radio Entre Ríos El programa del Inta En el aire nacional DLT11 AM 1560 1560 Gracias por ver el video.